Antes de empezar, quiero mandar saludos especiales a los usuarios Shipwape, Guilty The Boy y Blackout777, los cuales con sus super gracias, permiten que estas reviews sigan llegando al canal. Hola gente, ¿cómo andamos? Bienvenidos a una nueva video review, donde estaremos viendo la figura de Air Razor, clase de luxe de la línea Estudios Series para la película de Rise of the Beast. El otro día andaba caminando por la calle, y eso que me encuentro una panadería, y como a mí me encanta el pan pizza, pues eso que he decidido entrar y me topo a nada más y nada menos que al mismísimo Erux con su novia. ¿Ah? ¿Wait? Pero a que no me creen muchachos, resulta que el Erux andaba ligándose a la cajera. Y la Air Razor, madre mía, la Air Razor andaba con una cara que no viera, se nota que quería pegarle un pichazo al Erux. Pero en lo que veía que seguía el coqueteo y el Erux ni le importaba nada que estuviera su novia ahí al frente, pues el Razor de estar enojada pasó a estar triste. A lo que al ver yo eso, simplemente me le acerqué y le dije, Ey, 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 pequeña, no digas eso. Eres perfecta. Eres guapísima. ¿Qué mierda estoy haciendo? Por lo que ella decidió dejar botado a Erux e irse conmigo. Así que aquí lo tenemos el día de hoy para una review en profundidad. Como siempre, veamos la caja primero Como podemos notar, es la típica caja de la línea de estudio series Acabados en negro, rojo y azul Es la figura número 97 en toda la línea de estudio series actualmente Tenemos un render muy genial de Eraser en su modo bestia Y por supuesto, detrás de la caja tenemos ambos modos Donde se nos informa que tiene una transformación de un total de 23 pasos Y que obviamente, la figura cuenta con Escala, detalle y decorado de película Aunque bueno, en la película nunca se transformó, pero bueno Ya sabemos por qué nunca lo hizo ¡Me duele! ¡Ah no me duele! ¡Me quema! ¡Me las... Y curiosamente la caja trae una descripción que dice Descubrimiento en la jungla peruana Si soy sincero, yo siendo Eraser, sandría de Perú lo antes posible Ahora bien, vamos con la figura como tal Es una figura deluxe excelente De hecho, esta es un poquitito, un poquitito más grande que las figuras deluxes normales de estudio series Cuenta con acabados de pintura excelentes Dentro de los cuales podemos notar color plateado Un poquito de color bronce por ahí por allá Y color dorado, podría decirse El rostro está excelentemente esculpido Y me encanta que en el diseño le hayan puesto lo que parece ser Son gogles de piloto O en todo caso, una especie de antifaz Me gusta mucho como en el diseño, a pesar de ser claramente un robot Comparte muchas de las cosas de las bestias que vimos en Rise of the Beast Es decir, cuenta con partes plumadas, por así decirlo Moldeadas en el cuerpo Más concretamente, en los hombros y en los muslos Y hablando de los muslos Dios mío, ten piedad, mira esas piernas Ahora entienden por qué les decía que a ella había que decirle mami Y continuando con acabado y detalle Bueno, tenemos que ir a la parte más importante de la figura Y estas son las alas En teoría el instructivo dice que hay que colocarla de esta forma Con las alas retraídas Pero yo, lo siento Figura Transformer que vea con alas Procedo a plegarlas por completo Para que la figura se vea mucho más épica Pero sobre todo, imponente ¡Hey! Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Y es que esto es lo que hace que esta figura destaque Pero por mucho del resto de figuras clase de looks Ya que de hecho la hace ver mucho más grande de lo normal Al menos de ala a ala, por así decirlo Continuando con la articulación de la figura Esta es excelente Sobre todo en la zona de las piernas Es capaz de dar patadas altas Y gracias a la forma de los pies que se convierten en las garras del águila Puede, por así decirlo, hacer poses bastante dinámicas Y soportar muy bien su peso Incluso con las alas abiertas Aunque en mi opinión Me gusta más que las garras del águila Se vean por delante y no por detrás ¡Mmm! ¡Patas! ¡Pochino degenerado! Y continuando con la articulación de la figura Es impresionante lo genial que se ve en las alas Y lo divertido que es posar la figura con estas Ya que te da una muy buena cantidad de poses bastante dinámicas Y se ve mucho más genial Si eres de estos que cuenta con bases Para colocar figuras en posiciones de vuelo Eso lo hace que destaque muchísimo más Sin dudas esta figura de Eraser es preciosísima Una pena que no la hayamos podido ver en Rise of the Beast en su modo robot Y como Hasbro obviamente iba a aprovechar esto Pues como pueden notar La figura es un extenso remoldeado De la figura de Kingdom de Eraser Si tuviésemos la figura aquí al lado Notarían que tienen muchísimas cosas en común Pero más importante aún Los accesorios Que en mi opinión en esta figura de Rise of the Beast Son un tanto decepcionantes Y es que al ser un remoldeado de la de Kingdom Cuenta con dos cohetes Nada más Y si me lo preguntan En mi opinión Hasbro tuvo aquí una oportunidad Súper desaprovechada Ya que si notamos la película El armamento de los maximales Ha sido completamente actualizado Cheetor pasó de tener su pistola A tener dos lanzas Que se fusionan en solo una lanza bastante grande Rhinox en lugar de tener sus clásicas ametralladoras barra cañones Ahora tiene un muy genial martillo de guerra Warhammer 40.000 es una franquicia de ciencias Y Optimus Primal si bien sigue conservando sus clásicos Hachas o Kukris Como quieras decirles Al menos ahora viene con unas cadenas Que las hacen ver bastante genial Pero Eraser no le hicieron nada Sé que el personaje como tal no sale lo suficiente en la película Pero coño al menos dale algo No sé ya que lanza fuego Dale un lanzallamas En mi opinión el accesorio perfecto para ella Hubiera sido un arco y flechas Tomando el concepto no de que ella es un águila Y que podría usar sus plumas fácilmente Como si fueran flechas del arco O en todo caso un par de ballestas Para variar En mi opinión es lo único decepcionante de la figura como tal Los accesorios Ya que la figura en sí es excelente Es preciosa Bellísima Hermosa Poderosa Carajo De lo hermosa que es Hasta me da pena La idea de que voy a terminar metiéndola en un frasco Pero ¿saben qué? No lo haré Ya hay alguien que tiene ese trabajo No, 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 no Wee, 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 wee Wee, 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 wee Comparativa de tamaños La mía es más grande Aquí la tenemos junto a Bumblebee 01 de Estudioseries Optimus Prime 05 también de Estudioseries Elite One de Transformers Legacy Optimus Prime de Combiner Wars Y por supuesto, como no Optimus Primal y Cheetor de Kingdom Ahora sí Vamos con la Transforma Oye ¿Qué hay de mí? El público solicita mi presencia No Tú no sales en este episodio Ahora sí Vamos con la Transformación Eraser Maximize He 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 Bye ¡Gracias! Y aquí la tenemos en su modo águila Como podemos ver es un modo águila muy muy bueno El cual si me lo preguntan tiene unos defectos mínimos En cuanto a articulación pues son exactamente las mismas Con la diferencia de que curiosamente la cabeza de la hila puede girar 360 grados E inclusive puede mirar arriba, mirar abajo y abrir la boca Es un detalle que nadie pidió pero se agradece un montón que le hayan puesto Y en cuanto a otras articulaciones pues puede mover las alas Y lo que viene siendo la zona de los pies del águila Y aquí es donde vamos con el pequeño detallito que no me gusta Y es el hecho de que claramente esas son piernas humanoides en un águila Y si ya sé que la figura de Kingdom tenía el mismo problema Pero al menos esta lograba disimularlo de mejor manera Porque la Eraser de Rise of the Beast lastimosamente Tiene piernas muy largas y aquí se nota mucho que claramente estas son piernas de un ser humanoide Además de que las garras no están muy a escala por así decirlo Con el modo bestia que vemos en la película Pero en este modo esta figura igualmente se ve súper imponente De hecho puedes colocar las patas del águila atrás en posición de vuelo E inclusive puedes poner a Eraser sentada descansando las alas como la veíamos en la película Y el último detallito que no me agrada del todo es que las plumas de atrás no son lo suficientemente grandes Comprendo que está hecho así para que se compacte bien en el modo robot Pero en el modo águila si se siente que le falta tamaño más cuando las ves en la película Los cohetes se pueden equipar en lo que viene siendo el abdomen del águila El cual pues son los brazos que están ahí metidos básicamente Pero como tal es un modo águila muy pero muy bueno Y que creo que en posición de vuelo para posar queda excelente El Eraser se ve muy genial en posiciones de vuelo sobre todo en este modo Comparativa de tamaños La mía es más grande Bumblebee, Optimus Prime, Elita, Optimus Prime otra vez Cheetor y Optimus Primal Conclusiones Finales Esta figura de Razor está a la altura Independientemente de si el modo bestia tiene sus pequeños detalles Y de que claramente nunca existió un modo robot Es una excelente representación de la que vimos en la película Y de hecho ahora que estoy haciendo memoria Resulta que si lo pensamos bien de las figuras de estudio series de Rise of the Beast Las que salieron mejor fueron las de los maximales Porque entre las de los Terrorcons y los Autobots Pues literalmente son figuras que se definen en Eres una maldita belleza En ver más videos como este Yo soy Mr. Totomamoto Y aquí estaré yo Esperando a que Erux no intente matarme ¡Arcoiris! ¡Corte! 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 ¡Nunca te dije que le coquetearas! No, no me gusta que le coquetes No oigo que ella se queje ¡El director soy yo! ¡Me cuenten por favor!